¿Quién es Dios realmente? ¿Cómo le podemos definir? Hoy te voy a contar la historia del dios Vishnu y su simbología. En el hinduismo los sabios se preguntaron mucho tiempo atrás esto, ¿Quién es Dios? Y ellos lo que hicieron fue empezar a experimentar de numerosas formas, rituales, procedimientos internos, un montón de prácticas que fueron delineadas. Últimadamente aquellos que lograron experimentar definieron aquella realidad última como para Brahman, el principio absoluto que no tiene cualidades. Y para que sus discípulos pudiesen comprender un poquito, que los animara a empezar su viaje de descubrimiento, de despertar espiritual, les dijeron tres palabras. Dios es Sat Chit Ananda, siempre existente, siempre consciente y siempre renovado gozo. Y le dijeron, una partícula de ese Parabrahman, de ese Sat Chit Ananda, vive dentro de ti, está respirando dentro de ti, lo que nosotros acá en Occidente conoceríamos como alma. Todos los dioses del hinduismo son cualidades, son personificaciones de ese Parabrahman, de ese absoluto inconcebible que está más allá. En esencia todos son Sat Chit Ananda. ¿Y por qué tantas personificaciones? Porque los Rishis, mientras experimentaban, mientras hacían sus pruebas, se encontraban con distintos atributos. Se encontraban con la devoción, se encontraban con la paz, con el amor divino, con la dicha inexplicable. Conforme profundizaban, conforme se absorbían, se dieron cuenta que absolutamente todo, cada cualidad era un medio de expresión de este Parabrahman, de este absoluto. Y decidieron personificar las cualidades que ellos iban encontrando en su sendero. Se encontraron con que este Parabrahman, este absoluto, agrupaba las cualidades más puras y las manifestaba en individuos. Estos son los llamados avatares de la divinidad, que tienen como misión ayudar a los seres humanos en este viaje, de vuelta a casa, de vuelta al Parabrahman, de vuelta a su verdadera naturaleza. Se dice que en el principio, antes de que cualquier cosa fuese, solamente existían las aguas primordiales de la eternidad. En esas aguas apareció un durmiente Vishnu, recostado sobre Ananta Sesha. Ananta quiere decir infinita. Esta serpiente representa los incontables ciclos de la creación. Del ombligo del durmiente Vishnu, también conocido como Narayana, creció una flor de loto, en la cual nació el dios de cuatro cabezas Brahma, recitando los cuatro Vedas. Y al tiempo que Brahma cantaba los cuatro Vedas, empezaba con la energía divina, con la energía Shakti, a estructurar toda la creación. Por eso es que Brahma se le conoce como el aspecto creativo de la divinidad. Y Vishnu es aquel que preserva. De acuerdo al Vishnu Purana, de la parte izquierda de Vishnu es que aparece el dios Shiva, el renovador y destructor, componiendo lo que en el hinduismo se conoce como la Trimurti, la Trinidad Hindu. Desde una perspectiva, aparenta como que Vishnu es la fuente de todo. Desde una perspectiva diferente, es como si fuese Shiva. En realidad son ciclos que se complementan uno con otro. Un maestro de la India, para explicar a estos tres dioses, decía que visualizaras un círculo, una esfera. Y hay tres puntos de luz en la esfera. Tú lo estás viendo de forma estática. Te das cuenta que uno está abajo, otro está arriba y otro está a un lado. Cuando estudiamos los diferentes textos del hinduismo, se dice que la esfera está estática. Y claramente puedes ver como alguien está arriba, como alguien está abajo y alguien está a un lado. Sin embargo, cuando tú llevas a cabo prácticas espirituales, cuando te empiezas a absorber verdaderamente en la espiritualidad, se dice que esa esfera empieza a girar cada vez con más velocidad. Y el maestro decía, dime ahora en dónde está cada uno. Quién está arriba, quién está abajo y quién está a un lado. No hay diferencia. Todos están en el mismo sitio. La fuente es la misma. Creación, preservación y destrucción, todas se funden en el infinito. Al tiempo que a nivel cosmológico Vishnu representa la preservación, para los devotos representa el perdón, la compasión, la paz, el amor divino, el coraje y la entrega, entre otras tantas cualidades superiores. Y en sus distintas representaciones, además de verlo recostado sobre esta serpiente, Sesha, con su consorte que es Lakshmi, a un lado Lakshmi representa la fortuna, pero esencialmente es Adi Parashakti, es la energía primordial. Vishnu representaría aquí la conciencia y Lakshmi la energía. Este cosmos manifestado se dice que es una combinación de conciencia y energía. Pero además de esta representación también nos encontramos con una en la que está con cuatro brazos, sosteniendo un mazo, una flor de loto, un disco y un caracol. El caracol es especial porque representa la sagrada vibración de Ohm, aquella vibración que lo permea absolutamente todo. Es también el llamado a sus devotos. A través de la sagrada vibración de Ohm, la divinidad llama poco a poco al devoto de vuelta a casa. El mazo representa el arma con la cual nos bendice la divinidad para hacerle frente a todos los obstáculos de la vida. Representa esa fuerza vital que hace que nos mantengamos en nuestro sendero. El Sudarshan Chakra, el disco de Vishnu, representa la aniquilación de la ignorancia. Representa el triunfo del Dharma, de la virtud, sobre todas esas cualidades degradantes. A nivel externo se dice que cuando la virtud decae, la divinidad se encarga en una forma, agrupa numerosas cualidades divinas, cualidades puras, para hacerle frente, para cortar de forma simbólica la cabeza del Adharma, la no virtud, e instaurar la cabeza del Dharma, la cabeza de las cualidades más nobles. Igualmente este disco representa la rueda del tiempo, la rueda de Kala. A nivel individual, en el microcosmos del ser humano, representa el momento del viaje espiritual en el cual el devoto poco a poco va diluyendo apegos, va diluyendo ataduras, va diluyendo su propio comportamiento adhármico no virtuoso y poco a poco entra en el sendero del Dharma. La flor del loto representa la más pura compasión y devoción, representa también el perdón. Sin importar lo que el devoto, lo que el practicante espiritual haya hecho en su sendero, siempre se va a encontrar con la compasión de la divinidad. Ahora bien, en la cosmología hindú se habla de ciclos, se habla de un proceso evolutivo. Esto también lo representa perfectamente bien Vishnu. Como recordarás, hace un momento te conté que cuando la virtud decae, Vishnu se encarna en distintos avatares para instaurar de nueva cuenta el Dharma. Al mismo tiempo que esto es así, estos avatares representan, esto se contó mucho antes que Darwin, representan la evolución de la vida. Y te voy a contar un poquito de los avatares, porque Vishnu se empieza encarnando como un pez, como Matsi Avatara. Se dice que Vishnu tomó esta forma para salvar a Manu, el primer hombre, y a todos los seres vivos, que la historia seguramente te va a sonar conocida a alguna otra por ahí, porque cuenta que Vishnu se reveló a sí mismo, informó que venía un gran diluvio y que lo iba a destruir absolutamente todo. Ordena construir un barco y recolectar absolutamente todas las semillas de los seres vivos. Cuando llegué a este diluvio, el barco fue levantado por Matsi Avatara. El segundo de los avatares es Kurma Avatara, una tortuga. Insisto, ve poco a poco el proceso evolutivo. Empezó siendo un pez, ahora se encarna en una tortuga. Vishnu tomó esta forma para ayudar a los Devas, a los dioses y a los demonios, a los Asuras, que esto representa cualidades positivas y negativas, ambas necesarias para que exista un universo. Vishnu, como preservador, se encarnó al centro en la forma de esta tortuga para ayudarles a ambas partes a batir el océano de leche. Se dice que estas cualidades, te voy a dejar la historia completa en la descripción porque es maravillosa. Ahí vamos a hablar un poquito más de Shiva. Te recomiendo ir a ver después de este video. Dioses y demonios querían obtener el elixir de la vida eterna y que para lograr esto era necesario batir el océano primordial, el océano de leche. Vishnu decidió ayudarlos, tomó la forma de esta gran tortuga para servir como la base del batido. El siguiente es Baraja Avatara, el jabalí. Vishnu tomó esta forma para rescatar a la tierra que había sido sumergida por un demonio. En esta forma de jabalí se dice que descendió al océano, luchó contra el demonio y levantó a la tierra fuera del agua, colocándola nuevamente en donde le correspondía. El cuarto avatar es Narasima Avatara, que también te voy a dejar la historia completa en la descripción. Después sigue Damana, un enano que se encarnó para engañar a un demonio. Este demonio de nombre Mahabali tenía el control, se había hecho con el control de la tierra, del inframundo y del cielo. Damana se encarga de engañarlo para quitarle ese control. Después de Damana nos vamos a Parashurama. Este era un guerrero. Este guerrero se enfrentó contra otros que habían sido corrompidos y protegió a los brahminas. Restauró el orden. A Parashurama se le considera como el guerrero del Dharma, de la virtud, que va a hacer lo que sea necesario para mantener esas cualidades sagradas. Después nos encontramos con Rama. Esa historia también te la voy a dejar en la descripción. El octavo es Krishna, probablemente el más venerado. Se dice que es el avatar supremo. El siguiente es Buda, Gautama. Buda revive la esencia del Dharma, revive la esencia de la espiritualidad que había sido corrompida, que había sido sumergida en la ignorancia. Buda se encarna en una era oscura y se encarna justamente para esto, para revivir la esencia de los procesos espirituales, la esencia y la simpleza. Y el último es Kalki, el guerrero. Para muchos es un guerrero espiritual que viene a combatir de forma literal. Para muchos otros es un místico, es el místico, es la cúspide de la evolución humana. Últimamente representan, estos avatares representan la evolución. Recuerda que representan la evolución. Si bien los podemos ver representados en figuras individuales, como es el caso de Krishna y Rama, pero también los sabios nos dicen que además de hablar de individuos, están hablando de cualidades. cualidades específicas a cada era evolutiva. Te voy a dejar aquí el video completo de Krishna. Y acá te dejo la historia de Shiva y de Shakti. Conciencia y energía vista desde el enfoque de Shiva.